Es un poco de lo que pasa al interior de los Petite Fellas, pero está claro que pasa con todas las bandas del planeta. Acá estamos, los Petite Fellas. El concepto de los Petite Fellas en la música pues parte en realidad de algo bastante sencillo y es que somos cinco brothers que somos en realidad bien diferentes. Sí, yo pienso que si intentáramos ir a un concepto como de los Petite Fellas es como la libertad o como nosotros le decimos hacer lo que se nos da la gana. Cuando entramos a hacer un disco, cuando comenzamos a hacer las ideas de un disco, las canciones, yo creo que en realidad es un proceso bien lindo, bien tedioso, pero lindo. Digo que es bien tedioso porque somos bien complejos, ¿no? Este tercer disco parte como de esas, de darnos cuenta de que podemos compartir la música también de otra manera y podemos abrir y hacer unos procesos completamente diferentes. Cuentas en tus canciones lo que estás viviendo, por lo que estás atravesando, las reflexiones que vas teniendo, lo que sucede con tu vida. Entonces también dejamos un poco como que cada disco, cada canción tenga su aura, tenga su ambiente. Decidimos como Safari que el concepto se nos volviera, sé feliz, sé libre, haz lo que se te dé la gana, intenta hacerlo bien y ya está. Siempre preguntan qué sigue y siempre sigue una canción nueva. Bueno, eso siempre es el siguiente paso. La canción sale el 28 de febrero, el disco sale el 1 de mayo. Siempre igual hay nervios y siempre hay prisa y siempre vamos tarde. Bueno, vamos a encontrarle el hook, pero hay que encontrarle también algo que masticarle, cogerle el chicle, cogerle el hook, cogerle el... Lo pegadizo, ¿no? Sí, como eso que va a hacer que la gente no está escuchando tu canción, pero la tararea. Yo es que todavía no la siento, muchachos. Pero algo de ahí, güey, hay algo por ahí, hay algo por ahí que está jugando. A mí me gusta lo que pasa con el piano a veces. Nos quedamos en una sola idea y damos demasiadas vueltas y esa idea a veces es nociva. Pero siento igual que... No sé, ¿no crees que es como ritmo? O sea, ahora es mi culpa. Pues no te ocupa. Pero nada de lo que he hecho te ha gustado. Llevo tres intentos y nada. Yo no sé. Es que es raro porque no está fluyendo, la verdad. Hay como un bloqueo ahí todo extraño. No sé si estamos viendo bien como la canción o la idea, no sé. Es un bloqueo todo extraño en realidad. Es muy raro. Pero siempre es ahí como que le metes más la gana. Lo que haces es más la gana. Sí. Y lo metes. Y te rayas y rayas a todos. Ahora es mi culpa. No, pues no es culpa, negro, pero... Espera, espera. Toma acá, toma acá. No, pero decir como, haz otra cosa, haz otra cosa sin proponer nada, no ayuda tampoco en lo absoluto para lo que estamos haciendo. Pero es que yo no soy el baterista. Pero, ¿y más o menos qué quieres? Y yo basándome en eso hago algo. No, pues... Y... Pues ya sabemos igual que el tiempo pasa demasiado veloz y que a veces los tres meses son la otra semana y... Y todo se vuelve un caos. No, es un caos. Piden bus latino, pero entonces que vaya para adelante pero la batería para atrás. Entonces de una sola mamadera de gallo no hacen nada. No, pues hoy no fue. O sea, ¿te vas a ir? Sí, ya está muy tarde. Pues dale de una. Dale de una. Mira, ahí está la puerta. Si te tienes que ir, dale. Dale. Además, la energía... Dale, dale, dale. Además, la energía es un pelle. Ajá, ajá, ajá. Mañana vemos qué hacen. De vez en cuando viene bien dormir, muchachos. Vayan a dormir más bien. No cuento siempre con Nicolás. Bueno, ha sido un día difícil. Y... Lo lindo es que mañana será otro día, ¿no? Ese es el calor del momento. Realmente no es nada personal. Somos amigos. Me emocioné. Y boom. Ahí volteamos a mirar. Ahí está. Desbloquea el HI. Los Petite Fellas. Presentado por Trident.